Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este Tekken 7 modo historia capítulo 14 y nada vamos a verle he subido la dificultad ahora mismo es tan difícil y a ver qué tal ya no tiene que quedar mucho de modo historia colose but why did you drop Born over cliff he was just an innocent boy atmiseric company adaptableい en embeñar Online me all love shareんです en canada no 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 you money No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Everything went down only a few hours later. I couldn't believe what I was saying. Lee was furvishly trying to ascertain Heihachi's whereabouts. Eventually his spy satellite spotted him and transmitted a picture to us. I stood there in shock. The man I'd spoken to was somewhere unbelievable. You should choose this place. I think it's a similar place to you. I'll make a decision, right? Let's finish this thing. Let's go! Oh my God. The difficulty seems to be seen. Buh! Buh! Buf! Buh! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Deck, chaval! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me ha fulminado! ¡Vamos! Vamos Joder, si es que antes de empezar a luchar Antes de empezar, fíjate Me ha quitado toda la vida antes de empezar Ya está Pues si antes de empezar ya me ha quitado toda la vida Así que Venga, vamos A ver, como puedo Oh You lose Fíjate 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete!